Muy buenos días familia, bienvenidos una vez más a este su canal hoy vamos a preparar este delicioso postre austriaco llamado kaiserschmarr o también es con un tipo de pancakes o de crepe dulce destruida pero muy esponjosa y deliciosa y lo primero que vamos a necesitar para este postre que me encanta van a ser cuatro huevos y vamos a separar claras de yemas cuidadosamente por favor con las manos muy limpias el recipiente donde vamos a poner las claras también muy limpio y así vamos a hacer con los cuatro huevos una vez tenemos las cuatro yemas vamos a usar 250 mililitros de leche un cuarto de litro o mire si tienen una tacita debe ser esta medida lo hago así porque algunas personas no tienen de pronto la posibilidad de medirlo tan fácilmente vamos a mezclar la mitad y luego vamos a agregar una cucharada de vainilla integramos muy bien y en este punto vamos a poner mantequilla yo voy a agregar tres cucharadas de mantequilla la cual está previamente derretida seguimos mezclando todos los ingredientes por favor a temperatura ambiente voy a agregar luego stevia pero tú puedes agregar de dos a tres cucharadas de azúcar si prefieres en mi caso yo no voy a utilizar azúcar solo este la harina de trigo van a ser el equivalente a 140 gramos menos de una taza pero también les voy a dejar las medidas en cucharadas y les quiero contar que ustedes pueden usar harina de trigo es como originalmente se hace yo lo estoy haciendo con harina de espelta luego voy a integrar la otra parte de la leche y acá en este punto ya hemos finalizado la medición de 12 a 13 cucharadas de harina de trigo o harina de espelta como lo hice yo queda delicioso lo vas a mezclar esta es la consistencia que debe quedar un poquito espeso lo apartamos y mientras tanto vamos a poner a precalentar la sartén donde vamos a hacer nuestra casa vamos a agregar a las claras una pizca de sal y mientras empezamos a batir vamos a hacerlo como por unos cinco minutos y mientras voy haciendo esto los invito al número uno que me regalen un like y número dos si no se han suscrito los invito a que se suscriban las claras deben estar muy bien batidas y para esto es importante la limpieza tanto en las varillas de la batidora como en el recipiente y también que no hayan restos de yema vamos a batirlas hasta formar estos picos en las varillas y también otra forma de probarlo es que si le dan cuenta pues ésta no se caiga así de perfecto nos tienen que quedan las claras y ahora vamos a empezar a agregar las claras a la mezcla anterior vamos a revolverlo pero con movimientos circulares sí de manera que no vayamos a destruir todo el aire que tiene incorporada en las claras porque la idea es hacer un postre que sea muy esponjoso este postre como una especie de pancake muy esponjoso pero este tiene un sabor extraordinario tiene muchos elementos que lo hacen espectacular una vez he agregado casi la mitad de las claras lo que hago es vaciar el resto al recipiente donde tengo en las claras y lo vamos a hacer con movimientos envolventes poco a poco no importa que se tarden háganlo bien caixa es más les cuento un poquito traduce como tonterías del emperador al parecer el emperador un día tuvo antojos de un postre y su chef le preparó esto con lo que tenía en la cocina y quedó encantado así se hace famosa esta receta este postre austriaco también muy popular en la zona de baviera en alemania si vas a múnich vas a poder encontrar también esta receta una vez hemos terminado vamos a agregar un trozo de mantequilla en la sartén que ya está precalentada a fuego medio por favor acuérdense a fuego medio vamos a retirar el exceso de mantequilla y ahora lo que vamos a hacer es vaciar toda la mezcla como se pueden dar cuenta mi sartén es bastante grande así que puedo agregar toda la mezcla de golpe si tú estás usando una sartén mucho más pequeña puedes hacerlo en dos partes ahora voy a agregar uvas pasas tradicionalmente lleva uvas pasas yo voy a poner la mitad con una fase la otra mitad no y lo vamos a cocinar por cinco minutos si quieren lo puedes tapar un poquito faltando con unos tres minutos de etapas luego de los cinco minutos lo vamos a probar vamos a ver cómo está la parte de abajo está bastante dorada y acá señores empieza la aventura aquí la vamos a cortar por la mitad y luego otra vez de nuevo formando cuartos y le vamos a dar vuelta si de pronto se te llega a dañar no te preocupes la idea es que esto sea un pancake dorado pero también que esté así como troceado así que no pasa nada que lo vayas a destruir antes de tiempo lo vas a dejar otros cinco minutos pero durante estos cinco minutos vas a esperar a que tome un poco más de consistencia y vamos a empezar a cortarlo en trozos como pues como quieras porque no hay una forma específica lo que sí es importante es que no destruyamos de pronto como esta parte floff y o esta parte bien esponjosa una vez han pasado como unos cuatro minutos yo le agrego azúcar esto lleva mucho más azúcar porque la idea es que quede caramelizado pero yo voy a agregar solo una cucharada le puedes agregar más unas dos o tres si quieres vamos a ir mezclando y mis corazones así de fácil hemos hecho este delicioso postre austriaco muy famoso delicioso y espectacular le va a seguir dando vueltas y lo vas a dejar lo dorado que quieras no te pases para que no queden muy duros sino que queden bien esponjosos ahora vamos a servir y miren por favor fíjame si esto no se ve rico es espectacular luego al finalizar le vamos a poner azúcar glas le vas a poner al final para decorar y también le va a aportar un rico sabor al kaiser entonces bueno así de fácil que hemos hecho este delicioso postre que también puede ser un almuerzo una comida si te ha gustado yo te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita en la función de todos y también para que me regales un like esta receta tradicionalmente se consume con mermelada de manzana o compota de manzana también con otro tipo de compota como de ciruela de uva paz en fin de lo que ustedes quieran con muchas mermeladas es un postre muy muy rico de verdad súper recomendado si tienen una fecha especial si quieren sorprender a alguien muy posiblemente esta receta les va a gustar el sabor es extraordinario es suavecito es rico en fin preparen en casa al final les dejo todos los ingredientes y les vuelvo a dejar todos los ingredientes también en la cajita de descripción así que por favor revisen abajo y síganos en todas nuestras redes sociales un beso gigante chao